hola será tuve hola será tuve cómo están espero que estén súper bien yo soy ya en el canal y ya estoy súper contenta porque estamos acá en guis world 1 y hoy como ustedes me están viendo acá con esto porque la jefa que me lo dejó aquí como pueden ver y les mostraré allá pueden ver es y les mostraré lo que hemos hecho a las chicas y yo y las chicas y yo bueno estas luces las hice yo si las hice yo y estas luces se le ocurrió a tenía entonces ella las hizo pero ésta la hizo carla ésta la hizo atenea y como no le gustó tanto entonces y yo así no esto lo hizo carla y lo del agua se me ocurrió yo de eso de las bolitas aquí seguimos y éstas las hice como yo porque con temas ésta le hizo atenea porque ella vio como lo hice y lo contó todo y esto lo hizo carla que no sé para qué lo hizo y la fuente y no la fuente me quedó re bien me quedó re linda o sea yo sé una experiencia para hacer cuentas si quieren en mi casa hacemos una fuente y una piscina para enseñarles cómo hago esto lo hice atenea y todo esto y todo lo de ahí el castillo no el castillo si lo hicimos las tres me ha así quedó el castillo y es que estoy acá aquí estamos aquí está el castillo el castillo se le ocurrió a la jefa lo hizo y todo esto lo hizo carla y a mí se me ocurrió hacer esto de las puertas a cada mí se me ocurrió y atenea nos nos ocurrió entonces lo hicimos y esto todo lo hice y todo como esto lo hicimos nosotros vale yo se los estoy mostrando el rapidito pero no se preocupen y también hicimos como unas mejoras o sea hicimos muchas mejoras acá porque ya se acerca navidad entonces estamos preparando como todo y las chicas aquí me dejaron como una estrella de navidad y me dejaron el pasto porque porque ellas vieron como en porque no en los tutoriales de en mi canal vieron como lo había hecho entonces me pidieron que por favor hiciera el árbol de navidad como ella no sabía nada de eso así que bueno vamos a comenzar bueno el árbol tiene que ser gigante eso ya no tengo que hacer esto tendrá más capas más será como esto pero con más capas es que esto no lo quiero quitar esperen y tenemos así si así me duele romperlo pero tenemos que hacerlo y después vamos a hacer como tortas como porque cada chica hará cada una hará una cena en su casa también la jefa va a hacer una cena en su casa y también vamos a hacer una en el castillo y otra allá bueno allá no sino en el castillo también esto será como la la cena de primero las cenas así así en las casas y la jefa no lo hará pero de último vamos a estar haciendo como pero de último vamos a estar haciendo como que vamos a poner vamos a comer allá esa es la cena más preciada de todos y eso que la jefa me dio solo un stack yo iba a reñar todo pero ya no mejor vamos a solo a y perdonen por no celebrar halloween acá es que ya saben que empezamos apenas a hacer esto y ya bueno como que si ya se me acabó pen la jefa dijo que si se me acabó teniendo están en su casa pero parece que me engañó hay tres cofres aquí me dejó sabía que me dejó pero no será lo mismo será lo mismo si es lo mismo menos mal ahí es que yo sé más de construcciones que ellas les diré por qué porque porque yo hace dos años empecé como les contaré por qué sé más porque hace tres años comencé a jugar minecraft en el 2015 comencé en el 2015 comencé a jugar minecraft porque mi hermano compró 10 dólares le costó pero bueno ahí y es que en Gizmor en mini Gizmor aquí hay un agujerito no puedo salir no bueno es una escalerita y es que en Gizmor estaremos celebrando todo Pascuas días de la días de la de la amistad halloween muchas cosas más porque las chicas porque una vive en México y la otra vive en Guatemala como yo Atenea vive aquí en Guatemala y y Carlas de México todo esto ya como que si ya lo rellene y bueno ya termine como el árbol ay no si es verdad pues la punta es de la punta es de la estrella tiene que ir así problemas técnicos a ver no esperen esperen no tengo hacha Dios te dejo todo en la casa o sea creo que ni siquiera va a alcanzar que haga las tortas de la chica aprovechando este mi árbol de navidad quería hacer algo así hasta la cena de navidad ay ya les conté chicos ya me dejaron meter acá todas mis cosas a vivir porque como ya terminé casi ya terminé toda la casa entonces la jefa dijo que mientras mientras hacíamos las casas y las que ya terminaban pues se iban y Carlas aún no ha terminado imposible de todo lo que se puede volver a hacer vale 1 no 1 2 3 4 no coches coches bueno vamos a hacer unas tijeras esperen que si no estoy mal a la jefa no sé pero parece que la jefa no te juro no sé pero si no estoy mal a la jefa bueno le voy a decir a o de neto no se copia más no tiene nada a ver aquí en tierra a la chica ya se llevaron casi todo me cayó ay Dios mío Dios mío de noche se mira súper hermoso miren pues vean todo en alumnado noche de paz hasta vamos a hacer un coro vamos a dormir aquí me cae una torta ay si es cierto ay que tonta me olvido hacer las tijeras esperen bueno agarre muy poquito muy poquito pero ahorita mirar todo que no ay si es cierto la mesa crafteo mesa crafteo ¿dónde estás? mesa crafteo vale pues voy a hacer una a ver aquí ay se va a hacer largo en el video ay ¿dónde dijiste la mesa crafteo? Dios me estoy estresando les juro que me estoy estresando mucho tijeras acá bueno vamos no sé si son de estos vamos a ver porque las jefas las de algo de crafteo a ver si son si son no sé pero vamos a ver no no son estas pero vamos a ver si son aunque sean no son más como claritas como las de allá vamos a ver si son de estas vamos a ver vamos a ver no no hay que hacerla ¿será que son? pues sí vamos a ver si son no son no son ¿será que son de la casa? pero voy a decirle a la jefa no hay que hacerla no no